No sé dónde está, pero no nos escucha. Qué bien queda igual así serio mirando a cámara, ¿eh? No, no vale. Para que se duerma dado el tema, ¿eh? Dormiendo. No vale, no vale. No vale. No vale. No vale. Estamos todos saliendo así. No. No. No vale. 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 La Porte y el cantante de Marama, ¿no? Ya. Estoy perdida con eso. Lo sé porque leo los titulares de los diarios. No tengo ni nada. Es absolutamente una mentira, una falacia. Desde la época de que estaba en… Desayuno Perfecto, ¿cómo era? ¿Le llamaba? ¿Le llamaba Perfecto? ¿Qué hacía de mañana? Fernando, por favor, si trabajabas ahí día perfecto. Bueno, bueno. Día perfecto. ¿Qué hacía con nada? Es que tiene un poco de memoria. El primer equipo que tenga las dos memes vacías va a ganar. No rompa. ¿Esto no es para otro horario? No, no. Lo que es la mamadera. 현재 quiere las memes… Sí, las memes. Sí, ocho reacciones tampoco. ¿Qué? Toma las memes Toma las memes ¡Ah, Daniel! Toma las memes Tocion sharp Ah, Daniel, terminó, Daniel ¡A tomar la leche! Toma las memes, tómalas todas way To-to-to-to-to-a Toma la mema